Volviendo al tema, señor Humberto, ¿qué tiempo carecen de este líquido de elementos? Bueno, sinceramente, primeramente agradecer a nuestro alcalde electo, John Vargas Campos, por darme la facilidad y aparte el apoyo incondicional de parte de él. Nosotros somos 90 familias que estamos padeciendo el agua con este año, 23 años, si te cuentes. Nosotros ya hemos comprado todos los materiales, la válvula, todo, y por una quizás, y que le puse con la necesidad de las autoridades que tenemos, llámese el alcalde de Roma, como también el señor presidente Azafar, se nos ha negado ese beneficio. Así como dice acá el alcalde, nuestro señor alcalde dice que esto es un derecho. Sinceramente, yo no entiendo por qué solamente dan a un grupo el agua y a nosotros, por qué no, no sé por qué, no le entiendo. Pero como le digo, gracias acá a nuestro alcalde, creo que esto se va a hacer realidad muy pronto. Bueno, estamos muy agradecidos de parte de mi persona y de parte de toda la familia que vivimos en Roma. ¿Para el representante también de Azafar, el señor Carlos Rodríguez? Bueno, si se cometió algún error por parte de Azafar, yo como miembro de la directiva, le pido mis disculpas al señor. Y como el agua es un líquido elemento fundamental y es un derecho universal, cuanto sea posible se le va a dar, ¿no? Siempre y cuando sea con la venia del ingeniero que está a cargo de Azafar, ¿no? Ya que con el alcalde ha quedado el día sábado y si se da, una buena hora, ¿no? Bien, nos encontramos con el alcalde provincial de Azcope, John Vargas Campos, alcalde electo de Casagrande, para que nos comente su visita a nuestro distrito. Buenos días, alcalde. Sí, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo al pueblo de Casagrande, a todo el distrito. Aquí estoy con el señor Carlos Doir, integrante de Azafar, Roma, y con el profesor Humberto del Asentamiento Humano María Pará de Bellido. Una inquietud, un derecho de la población a gozar de líquido elemento, pero debo reconocer la predisposición del señor Doir para dar la facilidad para que este grupo de más de 90 personas o 90 familias gocen de agua potable. Estamos haciendo la coordinación con un profesional en ese aspecto por las inquietudes que a veces son normales dentro de toda institución, como Azafar, y el día de sábado vamos a tener una reunión y yo espero que luego de eso ya el Asentamiento Humano María Pará de Bellido pueda contar con el líquido elemento, como repito, que tener agua es salud, es vida, y es gozar de la satisfacción que tenemos los seres humanos por gozar de agua. Señor alcalde, a pesar de que ya se acerca el fin de su asociación como alcalde provincial, ¿usted sigue trabajando para la población? Bueno, nosotros seguimos trabajando en unidad de armonía a los 11 regidores, este año sí o sí se tiene que entregar a ASCOP el Colegio Ramón Castilla, ya se ha terminado, la institución Santa Rosa está finalizando la construcción del largo anhelo de los acopanos que fue el camal, y estoy insistiendo ante reconstrucción con cambio por tres bocatomas, de Chiclín, Cartabio y Chicamita, por eso nuevamente la otra semana tengo que estar en Lima, hasta el último día nosotros estamos trabajando, y el día de hoy les anuncio, se está reuniendo ya la gerencia municipal con todas las áreas para entregarle a la enfermera Rosario Cortijo, formalmente la municipalidad de ASCOP. ¿Solamente esperar a la reunión con alcalde? Sí, esperar, y desde ya reitero el compromiso de todos nosotros, del equipo que somos Nueva Libertad, de los cinco regidores, de solucionar toda esta problemática de años, todos tenemos derecho a una mejor calidad de vida, agua, una buena recolección de basura, seguridad, ornato, y en ese contexto yo sigo trabajando, el día de ayer me reuní con el general Ríos Tiravanti, y le exigí la salida de los malos efectivos policiales de acá, eso es algo que lo he dicho públicamente y lo mantengo, no podemos tener policías aquí en Casa Grande que no cumplan su rol, que no cumplan su función, y en ese aspecto como representante del distrito tengo que elevar mi voz, estoy convocando el día viernes a todos los alcaldes electos de la provincia, que tenemos que ver con el tema de inseguridad, llámense el alcalde Felipe Cerna, el alcalde Samuel Nureña, el alcalde Richard Zabaleta, mi persona, para ver también ese tema de los puestos de auxilio rápido, que tienen que continuar funcionando porque le han dado seguridad, ejemplo, al centro poblado de Monca, y el general Ríos me ha dicho que no están formalmente constituidos, que solamente fue una política, una decisión política, pero aquí hay que pensar en la necesidad de la gente, por eso yo le ofrezco a Casa Grande todo mi tesón, toda mi entrega, mi voluntad, junto con los regidores. Muchas gracias. Gracias.